Hola amigos de Money Rain, espero que se encuentren de lo mejor. En este momento les traigo una nueva página para que puedan ganar dinero a Paypal de una manera muy sencilla. Es utilizando un acortador de links que se llama good.card. Para aquellos que ya conocen estas páginas, pues les será sencillo utilizarlo. Para los que no les voy a explicar brevemente cómo se usan, es muy fácil realmente. Estas páginas lo que piden es que tú consigas un URL, un link, que diga aquí por ejemplo www.wdiagonal y este lo van a copiar, lo van a pegar en una sección que a ustedes les va a aparecer y les va a dar la opción de acortarlo. Una vez haciendo esto, a ustedes les va a aparecer un nuevo URL, un nuevo link, el cual lo van a copiar y lo van a pegar para darle difusión, ya sea por Facebook, Whatsapp, Twitter, por el medio que ustedes gusten, por grupos, es un tanto recomendable, pero también es recomendable que sea contenido que sea del agrado para las personas o que lo estén buscando para que así lo visiten. Y es que a nosotros nos pagan dinero cuando esas personas visitan este link. Yo sé que muchos ya se han topado con acortadores de links. Es cuando vas a entrar a una página, pero antes de eso te redireccionan a una página que tiene publicidad. Tienes que esperar tantos segundos, realizar un captcha y después de eso ya te mandan a la página que quieres visitar. Pues bueno, te están pagando realmente porque las empresas mandan su publicidad y pues al pasar por esa página que está repleta de publicidad, pues comparten esa página, sus ganancias contigo. Entonces es por ello que te pagan, es muy sencillo de realizar. Yo pues ahorita en un momento les voy a mostrar cómo se utiliza. Les digo, es muy, muy fácil. Antes que nada les quiero mencionar que esta página es relativamente nueva. Yo no he retirado todavía, no tengo un comprobante de pago. Pero ¿por qué se las estoy recomendando? Yo antes no había recomendado ningún acortador de links, no me habían llamado la atención. Pero este sí que me ha llamado la atención por la tasa de pago que tiene. Y es que ofrece una tasa de pago que no cualquier acortador de links tiene. Su tasa de pago, bueno, ahorita se las voy a mostrar. En la página lo tiene bien ahí específico todo. Pero una es porque, bueno, la persona que me dice es que me dijo que si le paga. También no sé tanto el diseño como, no sé, en lo que se basa. Está muy bien hecha la página, le tengo cierta confianza. Y también les quiero pedir su apoyo en este video para poder yo llegar al mínimo derretido y subirles al comprobante de pago aquí a YouTube, pues para que vean que funciona esta página. Es por ello que les voy a dejar ahí un enlace acortado, obviamente, para llegar rápidamente a este mínimo. Realmente voy a llegar rápido porque es un mínimo de retiro, pues un tanto bajo y la tasa de pago es alta. Entonces, con pocas visitas yo voy a poder solicitar el pago. Esa página nos paga los días primero y quince. Entonces, hoy es día siete. Yo lo que quiero es llegar al mínimo antes de esa fecha. Yo siento que sí voy a poder, pero pues por eso también les estoy pidiendo un poco de su ayuda. De igual manera, yo los quiero ayudar. Y les recomiendo quedarse hasta el final del video para que escuchen mi propuesta de cómo nos vamos a ayudar entre todos. Entonces, pues bueno, ahora sí, habiéndoles dicho esto, pues voy a continuar a la página. Bien, aquí la tenemos, pues la de cut.cat. Aquí, pues bueno, en el link que yo les voy a dejar es mi link de referido y con este los van a redireccionar, pues directamente aquí a la página de registro. Pero, obviamente, antes los van a mandar a la página con un captcha que ustedes tendrán que resolver. Le van a dar siguiente y ya les va a aparecer aquí. Y, pues bueno, aquí, ¿qué es lo que les pide para registrarse? Es, pues muy sencillo. Su nombre de usuario, email, la contraseña, repetir la contraseña, responder este captcha. Y, pues bueno, darle aquí. Confirmo que he leído y estoy de acuerdo con los términos de uso. Entonces, una vez que ustedes hayan realizado esto, les va a llegar un correo electrónico, pues al correo que hayan puesto aquí en ese registro, en el cual van a tener un link para verificar su cuenta. Van a presionar esto y ya van a tener su cuenta verificada para poder utilizarla. Realmente es muy sencillo registrarse. Bueno, pues yo ya estoy registrado. Así que me voy a ir ya a mi cuenta. Y, bueno, aquí aparece mi panel. Si se dan cuenta, pues yo apenas nada más llevo 10 visitas de los links que he creado. No le he dado difusión ni nada. Es con algunos cuantos videos que he puesto, que he recibido esas visitas. Y, pues si se dan cuenta, tengo 8 centavos, casi 9 con 10 visitas. Está súper bien. Y, pues bueno, aquí nos da las estadísticas de, pues todo lo que llevo. Pero antes de mostrarles a profundidad el panel, quiero irme a la página de inicio porque, pues ahí nos da la información precisa de qué consiste esta página. Como les menciono, pues este acortador de link, lo que nos dice es crear una cuenta. Ya, ahora es muy sencillo. Acortar tus enlaces y, obviamente, darles difusión para que los visiten. Y, de esa manera, ganamos dinero. Ok. Dice, ¿por qué elegirnos a nosotros? Bueno, ¿qué es? CUT.cat es un acortador de links. ¿Cómo y cuánto gano? Pues depende de las personas que visiten tus links. También nos dan un bono del 20% por referidos. Otra de las razones por las que les estoy yo recomendando esta página es porque no tiene muchas personas todavía registradas. Por lo mismo que les digo que es un tanto nueva, pues sería como que momento de aprovechar e invitar personas, invitar amigos. Porque les van a dar un 20% de lo que ellos ganen. Entonces, está muy bien ese porcentaje. Y, pues, les digo, es nueva, no tiene muchos. Ahorita veremos cuántas personas están registradas. Es como que momento de aprovechar esto. Bueno, pues, bueno, panel de la administración destacado, estadísticas detalladas. Nos dan las estadísticas de quienes visitan nuestros links. Pago mínimo bajo. Tan solo tienes que ganar 5 dólares para empezar a cobrar. Pagamos a nuestros usuarios a través de Paypal. No únicamente nos pagan a través de Paypal. También a través de otros métodos. Pero, bueno, si se dan cuenta, 5 dólares no es mucho. Tal vez no es el mínimo de pago más bajo que tenemos entre todas estas páginas para ganar dinero cortando enlaces. Pero, pues, sí es, es, tanto que es bajo como que podemos llegar a este fácilmente por la tasa de pago que ellos nos ofrecen. Ahorita veremos estas tasas de pago. Nos dice las tarifas más altas. Ciertamente están entre las tarifas más altas que ofrecen. Tiene su API y su soporte. Ok. Aquí dice, crecemos rápidamente. Pues, bueno, hay 548 personas ya registradas. Les digo, todavía son muy pocas. Entonces, aprovechen a invitar personas. Los enlaces que se han creado hasta el momento, 2,473. Muy pocos, realmente. Y, pues, ya los clics que se han hecho en estos enlaces son 76,321. Ok. Bueno, aquí ya está para contactarnos. Pues, aquí, pues, tenemos prácticamente qué consiste la página. Y nos vamos a ir a las tarifas de pago. Aquí está lo bueno, lo interesante. Tanto lo que es en los países de España y de Estados Unidos. Por cada persona que visite de esos países nuestros links. Ya sea desde una computadora de escritorio o de algún celular o tableta. Nos van a pagar lo de 12 dólares por cada mil visitas. La verdad está muy bien. Está muy alto esta tarifa. Y ya lo que es de Colombia, Argentina, Perú, Venezuela, México, Venezuela. La verdad está muy bien pagado para Venezuela. Normalmente, para su país, les reducen una tarifa muy baja. Y esa les está pagando muy bien. Nos dice que, pues, nos van a pagar por cada mil visitas 8 dólares. Está muy alta. Y, pues, bueno, ya abajo de Portugal, Uruguay y estos demás países que nos muestra aquí son 6 dólares. Y ya para los países que no nos muestran, aquí nos dice oferta mundial, todos los países, son 3 dólares. Se dan cuenta, es una tarifa muy alta. Entonces, pues, yo, fueron esta variedad de factores las que me han traído a utilizar ese acortador de links. No sé, también me gustan los gatos. Y, pues, es la temática de esa página. No sé si sea por eso que me atrajo tanto o por todo eso demás que les estoy mostrando. Pero, es muy llamativo. Me ha llamado demasiado la atención. Entonces, bueno, ya que hemos visto las tarifas de pago, pues, bien, ya me voy ahora sí a mi panel. Les voy a mostrar rápidamente cómo acortar un link. Es sumamente sencillo. Y, bueno, yo voy a acortar el link de mi enlace de referido para invitarlos a ustedes. Que se los voy a dejar aquí en los detalles del video. Nada más que, a ver, no recuerdo muy bien dónde está. Dónde está este. Debe estar aquí en herramientas. No, no está aquí. Ok, ya se me perdió mi enlace para invitarlos. Ok, debe estar aquí en referidos, obviamente. Sí, aquí está mi enlace. Este mismo enlace es el que les voy a acortar. Bueno, quiero creer que sí se puede. Bien, me voy a ir aquí a cortar el enlace. Lo voy a pegar. Y le voy a dar acortar. Ah, ok. Este video no está permitido en nuestro sistema. Ok. Les voy a dejar acortado, entonces, mi página de Facebook. De Money Rain. También para que le den like a la página. Para que me ayuden a crecer también aquí en Facebook. Se los agradecería mucho. Les voy a dejar mi link acortado. Ok, ya lo tengo ahí. Y le vamos a dar aquí en donde dice acortar. Esperamos un momento. Y, pues bueno, ya me acaba de dar este nuevo enlace. Les voy a mostrar rápidamente, pues, cómo se va a entrar a este enlace. Lo voy a pegar aquí. Ustedes le van a tener que dar click al enlace. Los va a redirigir a esta página. Ok, bueno, como yo la acabo de crear. Creo que por eso no me mandó a la publicidad. Pero, pues, aquí, ¿a qué los va a mandar? Los va a mandar a otra página que contiene publicidad. Se van a ir hasta abajo. Y ahí van a resolver un captcha. Muy sencillo. Le van a dar continuar. Y les va a aparecer un contador. Me parece que son unos 10 segundos. Una vez que pasaron esos 10 segundos. Se les va a habilitar un botón que dice continuar. Y ya van a entrar a la página que les voy a dejar. Entonces, así de fácil es trabajar con estas páginas. Muy, muy sencillamente acortamos los enlaces. Y, pues, bueno, ya le van a dar difusión por los medios que ustedes gusten. A continuación les voy a decir cómo nos vamos a apoyar entre todos. Pero, bien, me voy a ir aquí de nuevo a estadísticas. Ok, me voy a ir a lo que es retiro, retirar fondos. Muy bien, aquí lo que nos dice es que nos van a pagar los días primero y 15 de cada mes. Y, pues, espero si llegar yo antes del 15 para subirles una muestra de pago. Debes, aquí, bueno, nos dice. Para recibir tus pagos debes señalar tu método de pago aquí. Si todavía no lo has hecho, también debes rellenar la información necesaria para poder configurar el método de pago. Ok, antes de ustedes darle aquí en retirar fondos, van a tener que rellenar una solicitud muy sencilla. Y, bueno, aquí nos dicen los estados en que nos puede aparecer nuestros pagos pendiente, aprobado, completado, cancelado. Dice el pago ha sido cancelado, devuelto, el pago ha sido devuelto. No sé por qué motivos lo puedan cancelar. Tal vez, este, si se hace algún tipo de trampa con esto. Hay cosas que están restringidas para este tipo de páginas. Pero, pues, si ustedes lo difunden por las redes sociales, pues, no van a tener ningún problema. Ok, ya que, bueno, ya habiendo visto esto, me voy a ir aquí al formato que ustedes deben de rellenar primero antes de solicitar el pago. Aquí, pues, van a tener que rellenar esta solicitud muy sencilla. Nos da el método de pago Paypal. Y, bueno, ustedes van a poner lo que es aquí su correo electrónico de Paypal, obviamente, que es el que les van a pagar. Pero también nos dice para Paypal, Paxa, escribe perfect money, añade tu email, también para Bitcoin, para Bitcoin añade tu dirección de billetera. Eso está genial porque no únicamente nos pagan por Paypal. Tal vez algunos no quieran ese método. Entonces, lo pueden retirar por otras maneras. Y, pues, bueno, esas son las opciones que nos da la página. Pues, está muy bien. Y, pues, bueno, creo que ya habiendo les mostrado todo eso que es lo importante, lo esencial, les voy a proponer yo de qué manera nos podemos ayudar. Ok, como yo lo quiero únicamente, ahora sí, que ustedes me apoyen, porque, pues, ciertamente no es justo. Yo, pues, los quiero apoyar de la siguiente manera y les voy a proponer una dinámica. Lo que vamos a hacer es que, pues, obviamente yo les voy a dejar ahí mi link para que ustedes lo visiten y, pues, así yo pueda llegar al mínimo de pago y les pueda traer un comprobante de pago. Y también lo que les voy a proponer es que ustedes dejen un link acortado, ya sea de esa página de cut.cat, de este acortador o de algún otro que ustedes tengan. Dejen ese link aquí en los comentarios. Y, bueno, todos los links que me pongan, yo los voy a visitar una vez al día. Voy a dedicar una media hora, una hora al día para visitarlos. Claro que si llegan a haber muchos links, tal vez no vaya a poder ver todos en un solo día. Entonces, si hay muchos, pues, tal vez me divida la mitad hoy, la mitad mañana y así me vaya. Pero, pues, es una manera en la que, pues, a mí los quiero apoyar. Estaré haciendo eso todos los días. También, pues, para que nos apoyemos entre todos, quiero que, aparte de que vean mi link, vean el link de las demás personas. Es como que una manera en que nosotros nos vamos a ayudar a llegar al mínimo en la página, en el acortador que nosotros estemos. Pero, pues, ahora sí, como para no visitar el link de alguien que no va a visitar el link de los demás, lo que quiero que pongan antes de poner este link, es decir, algo relacionado a que ustedes vieron esta parte del video, esta parte en la que estoy explicando esta dinámica. ¿Con qué motivo quiero que pongan este comentario? Es para que, pues, va a haber personas que tal vez no van a ver todo el video y no van a saber de esta dinámica que les estoy explicando. Entonces, ellos no van a visitar los links que ustedes pongan. Y si ustedes ponen este comentario antes de poner su link acortado, pues, bueno, ya van a saber que esta persona sí vio esa parte en donde yo explico la dinámica que les estoy ofreciendo para ayudarnos entre todos. Y así, los que pongan sus links acompañados de ese comentario, pues, sepan qué links ver de las demás personas. Por ejemplo, si una persona pone un link acortado nada más, ese link no lo visiten porque no vio en qué consiste esta dinámica y, pues, no tiene chiste visitar el link de una persona que no va a ver el de nosotros. También, pues, es como que confiar en que los demás van a hacer esta dinámica, pues, yo no tengo cómo vigilar quiénes lo hacen y quiénes no. Ahora sí, pues, yo nada más quiero confiar en su honestidad, en que, pues, sí, nos vamos a apoyar entre todos. Si esta temática funciona, si esta dinámica funciona, pues, la estaré fomentando más. Pero si no funciona, pues, bueno, la voy a dejar. Pero es una manera para ayudarnos entre todos. Ahora sí, como que este espacio yo se los estoy otorgando para que nos apoyemos entre todos. Si les agrada la idea, pues, también me gustaría saber porque, pues, bueno, si no funciona, pues, qué chiste seguir haciendo esto, ¿no? Entonces, pues, esto es así. Si tienen alguna manera de mejorar esa dinámica, pues, me la pueden decir también. Y, pues, espero que funcione esto. Claro, porque, pues, nos va a ayudar mucho a ganar dinero mucho más rápido. Entonces, creo que esto sería todo para este video. Espero que les haya agradado, que funcione todo eso que les estoy proponiendo. En cuanto yo tenga un comprobante de pago, obviamente, se los voy a mostrar. Y, pues, sin más que decirles, échenle muchas ganas, que tengan mucho éxito. Cualquier duda o pregunta, pues, ya saben que me pueden contactar por el medio que ustedes les gusten. Que tengan un excelente día y hasta la próxima. Gracias.